¿Cómo están? Vamos a resolver este ejercicio que nos dice La expresión equivalente a la negación de la recíproca de P implica no Q es Y fíjense que nos dan cuatro opciones Q o P, no Q o P, no Q y P o ninguna de las anteriores Entonces, ¿la solución cuál sería? Fíjense que lo que nos dan como dato es la forma directa P implica no Q es la forma directa No Q implica P sería la forma recíproca La negación de la forma recíproca Recuerden, tenemos que negar toda la implicación Entonces vamos a negar no Q implica P Esto es equivalente, fíjense, acá tengo la negación de una implicación Cuando teníamos la negación de una implicación del tipo P implica Q ¿Qué teníamos? La negación era P y no Q Entonces, el antecedente lo dejamos tal como está Este implica Va a desaparecer y va a aparecer una conjunción Y la segunda proposición Y la segunda proposición se negaba Entonces acá nos queda no P Muy bien, entonces tengo que la negación de la forma recíproca es no Q y no P Comparo y fíjense que acá tengo Q o P Entonces esa no es, acá tengo la negación de Q y P Pero tenemos que recordar que la negación de una disyunción es equivalente a la negación de la primera proposición Esa disyunción va a convertirse, ese O se va a convertir en el corentivo lógico I Y voy a negar la segunda proposición Entonces fíjense que negar Q o P es equivalente a decir no No Q y no P Entonces La segunda opción sería la correcta No Q o P Sería la opción correcta Fíjense que esta no sería correcta Porque si negamos esto que nos quedaría Nos quedaría no Q o no P Y acá que tenemos nosotros tenemos no Q y no P Entonces con esto se concluye que La negación de la forma recíproca es no Q y no P Y también sabemos que esto es equivalente a la negación de Q o P